¡Suscríbete! Pero bueno, aquí estamos para volver a jugar Y a ver como se nos da Vale, no tengo ya más gancho Me he pasado Me he pasado ya tanto gancho Vale, estamos ahora mismo en respawn enemigo ¡Ojo! Se puede venir la debacle ¡Ey! Vale, ahí lo tenemos Tenemos a Kevin ¡Ojo! Ni tan mal, vale, venimos aquí Reventamos esto ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! Tenemos algo por aquí ¡Ojito! Porque el respawn puede estar por aquí detrás ¡Mmm! Vale De momento nada Así que nos dedicamos a hacer la La cosa esta El cosote Este es el modo de juego No sé cómo se llama A mí no me habléis en inglés en la vida Porque lo único que vais a escuchar es Yes, yes, yes Y aquí tenemos al segundo Dino Kid ¿Ok? ¡Ey! Bueno, me lo quita el compañero Que también está aquí bastante al loro En el respawn ¡Jeje! Estamos los dos aquí rapiñando bajas La verdad Pero bueno, oye Que si tenemos el titanante Mejor Mejor que mejor ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale ¡Ojo! ¡Hala! ¡No te he matado! ¿Qué dices? ¡Ay! Vale, lo tenemos Lo tenemos ¡Ojo! Porque nos pueden reventar Bien, he visto que están disparando Vale, vámonos aquí Vámonos Vale, vale Vámonos Hay que subir aquí O algo de esas ¡Eh! Vale, lo tenemos Y depositamos lo que tengamos Eso es Vale, vale Ahí está Ok Y aquí hay otro otra vez Aguesome Aguesome Ven aquí Se la han cargado, ¿no? Sí, Aguesome se la han cargado ¡Ojo! ¡Pum! ¡Pum! Yo todavía no tengo el titanante Y me he sacado bastante baja Oye, tío, déjame Uy, oye, que vienen Que vienen todos Oye, tú Madre mía, madre mía Madre mía Que masacre Por dios Vamos a lanzar una piñita A ver si Nos cargamos a alguien Vale, vale No, no, no Ya está Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vámonos por aquí El banco está cerrado Y si está cerrado Hay que Hay que esperar a mañana Así que ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, se muere! ¡Ojo! ¡Ojo el pavo! ¡Ay, está muerto! Tenemos... ¡No, no, no, no! Me lo he matado, creo Me lo he matado No sé, pero había otro, creo Bueno, tenemos el titán Tenemos el titán Abemus Titan Abemus Titan Vamos a lanzarlo ahí Estamos atentos Vale, vamos a ver si Ahí A ver si podemos lanzar Alguna que otra Vale Y nos metemos en el titán Y vamos a ver si destrozamos eso Vale, están depositando De momento Y ojo porque por aquí Hay un cheprepeñita Que sabe dónde está él Se va a meter a titán Vale, uff Vale, ojo Porque el láser todavía no tenemos Vale, vamos por aquí Ojo que tenemos aquí dos titanes Y les podemos Joder la vivísima, eh ¡Ey, tú! ¿Qué pasa, pájaro? ¡Ey, pájaro! Awesome sniper Madre mía, el pájaro ese Ojo Que tenemos aquí Batallita, ¿no? Uy, esa ahí Oye, tú Ulo Ula Ula Vale Ponemos esto así Que viene a por nosotros Qué desgraciado Qué desgraciado Que viene a por nosotros Qué desgraciado A ver, vámonos Vámonos, vámonos A mí ya Vale, ahí está Un batao Ojito porque nos están poniendo titanes Ahí a saco, eh Vale, tenemos esto A ver, uf Vámonos Ey, tú Colegi Ey, tú Colegi Ey, tú Colegi ¡Uy, qué matada! Que le he matado Vámonos para adentro Madre mía, madre mía Madre mía Ya tenemos Vamos a curar ¿Qué es esto? Vamos a curarnos Porque el titán Casi que lo tenemos O sea, casi que lo tenemos otra vez Vale Vale, pegamos aquí Ola, ola, ola ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué están haciendo? Pero, tío Dos titares Dos titares, tú ¿Esta peña? ¿Qué cojones? Vale, no Ahí, hay que matar Hay que matar a los otros A los que están ahí Vale, enganchamos ahí Vale Que hay enemigos también Vale, vale No, vamos a bajarnos Vale, vale Eh, por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí ¡Eh, qué cabrón! Vale No, no, no Vámonos Que vienen Vámonos Que vienen Hola ¡Holi! Vale, vamos a meternos ahora aquí A ver si vemos al otro titán Está aquí otra vez Está aquí Madre mía Están todos con el titán, tío ¿Qué hace este hombre? ¿Pero qué hace? Tú GTA V Espabila Que estás en batalla, tío Hostia, hostia Ahí viene un titán nuestro Que se lo va a cargar En cero coma Oye, tío Se está girando Y no le doy Oye, que no le doy Vale Oye, yo también tengo el titán, ¿no? Qué bien Adivina Adivina quién va a ir a por eso Si están aquí todos, chaval Vamos, 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 vamos Cariño mío Vamos, vamos Que nos hacemos la matanza Vamos ahí Ole, 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 ole Venga Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos a darle a este pringao Ahí está Vamos a darle ahí Venga ahí, león Vale, ahí está Pilota de asistencia Ahí estamos Y por aquí había también Uy, uy, uy He visto que hay un rayaco de esos He visto que hay un rayaco Míralo El rayaco A tomar por culo Que te he maltado, killer Madre mía Y el dino este va por el mismo camino Ahí estamos Madre mía Que os he pillado El rayo les ha delatado Ey Hmm ¿De dónde ha venido eso? Con la hostia Estamos todavía en la fase de oleadas Esta, ¿no? Pero no, no vienen enemigos O yo no los veo Hmm Venga Vamos ahí Vale, 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 vale Ojo Ojo, gente Vamos a por este El dino este Vamos, dino Vamos ahí, dino Venga ahí No sé si le he dado No ¿Dónde está el dino este? Que venga el dino Que le espero Vale, vale A ver Míralo Míralo Tú, pipiolo ¿Qué haces ahí? Que te mato ¿Dónde está? Tío Tengo que verle al dino este Pero vamos A ver, se la monta muy bien El hijo de puta Se ha cargado el titán De novedad, ¿no? Oye, tío Mira, me está tocando Los Los cataplonoides ¿Dónde está el pavo ese, tío? Le está reventando el titán Aquí al colegui Ey, tú ¿Qué pasa? Geta Cinco Te he pillado Vamos Madre mía Por fin Era ahora Madre mía, madre mía Dominando Vamos aquí Vamos, leones Vale, oleada completada Vale, es un momento Vamos a dejar toda la pasta Que tenemos Que tenemos mucha Fíjate 900 que vamos a dejar aquí, chaval 900 que vamos a dejar Oye Madre mía Madre mía Me ha forrado aquí todo el mundo Venga, vamos a Mi titán, gracias Eso es Gracias Ey, hostias Vale, vale Ha llamado el titán Pero creo que ha muerto el tío No se puede petar el titán No Vale, yo Si tengo el rayo Este nos lo cargamos Ojito Ojito porque Ojito porque tenemos el rayo Y no sé si va a hacer falta O si, mira Ven aquí Papi Te necesita Madre mía A la puta mierda Vámonos que viene otro Este ya no nos interesa Este ya está demasiado Demasiado bien O no O igual Ah no, este no Este es la máquina Ey Mira, mira Ya está otra vez, tío Ya está otra vez el dino este Madre mía Qué pesado, eh Qué pesado es, por Dios Vale, vale Me están dando Me están dando Vámonos de aquí Vámonos de aquí Dejamos esto así Cloth Vamos a por ese Le enchufamos todo lo que podamos Oye, oye Que no, que no le enchufo Qué cojones Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Eh Quieto Bicho Madre mía Lo hemos reventado Corre Corre, corre, corre Corre Vale, vale Vamos, dale ahí Dale ahí al león este Venga, dale ahí Qué pasa, chaval Oye, mira, mira Si no hace falta Ni ejectar, chaval ¿Dónde está? No, peta eso Vale, eso es Eso es Eso es Vale, vale, vale Un pavo está rodeando por aquí ¿No? A la mierda ¿Veis cómo lo sabía? Mi ishi Me están tomando las pelotillas Tanto el rato por encima Intentando destrozarlo Bueno, oye Ni tan mal, eh Ni tan mal ¿Cómo vamos? Voy, vamos 15 bajitas Sí señor, chaval Vamos, sube Ah, vale Estáis dejando la pa- Te he visto Te he visto Que ya me tiene hasta las narices Con tanto Con tanto esto, tío Ey No, no Ya me tiene hasta las narices Con tanto Con tanto este ¿Cómo se llama? Con tanto salto a por los Esto Míralo Míralo tú, hijo de perra Ven aquí Hostia, si se la han cargado Joder, hermano ¿Dónde está la peña, tú? Ni ha venido a subirse Ahí va Madre mía Los titanes ahí reventándolo Ya tengo como que ha hecho mal Le he metido el láser Mismos cavan, tú No, 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 no No, 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 no Oh, no, tío Si estaba a punto de romperse Madre mía Qué partida Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no